Bienvenidos a Hechos Internacionales, el lugar donde puedes informarte diariamente con la mejor información porque trabajamos para llevarte de primera mano las noticias más importantes de Venezuela y el mundo. Por fin Iberoamérica está comprendiendo la importancia de tomar acciones más contundentes para recuperar la democracia en Venezuela y es por eso que los gobiernos de la región han mostrado su disposición para lograr la caída del régimen de Nicolás Maduro y utilizar para ello cualquier recurso que sea necesario. Sí, así es, un reportaje del diario ABC de España señaló que el gobierno de Donald Trump estaría considerando seriamente un bloqueo naval contra Venezuela y junto a ello la opción militar tras más de dos años de presiones contra la tiranía de Nicolás Maduro sin lograr resultados esperados. De inmediato te estaremos contando todos los detalles y junto a ello también te hablaremos sobre otras noticias de tu interés. Así que quédate con nosotros hasta el final del video y no dejes de apoyarnos diariamente. El viernes un alto funcionario de Estados Unidos aseguró que las opciones militares contra Nicolás Maduro vuelven a estar sobre la mesa y entre ellas se habla de un posible bloqueo naval para cortar de raíz la salida del petróleo. De acuerdo con el diario español, los gobiernos de Iberoamérica estarían comprendiendo la importancia de tomar acciones más contundentes para recuperar la democracia en el país suramericano. Al principio en el 2017 cuando el presidente Donald Trump hablaba con otros líderes de América Latina sobre la necesidad de opciones militares, lo que no significa necesariamente una invasión completa, los líderes de la región se mostraban escépticos reticentes. Señaló un alto funcionario de la Casa Blanca y agregó Hoy todos los líderes de la región dicen Es probable que tuvierais razón, es probable que debamos ser más proactivos, sentenció. La opción militar se estaría viendo con mejores ojos de países como Brasil, Colombia y Ecuador. Los dos primeros tendrían un papel fundamental debido a que comparten fronteras con Venezuela. En relación con la intervención militar, tanto Estados Unidos como los gobiernos de la región esperan que esa sea la última opción. De hecho, recientemente tras la gira internacional del presidente interino Juan Guaidó, otro alto cargo estadounidense señaló Nuestra campaña de presión máxima tiene 12 meses, está a medio camino de lograr la presión máxima y nos queda mucho por hacer. La fuente estadounidense en un encuentro con la prensa habló también de una nueva estrategia en materia de seguridad con la cual el objetivo es lograr un continente americano libre de dictaduras y también se refirió sobre las organizaciones de crimen organizado provenientes de Venezuela. El presidente Donald Trump es consciente, ha visto de primera mano los fallos de nuestras prioridades en materia de seguridad nacional. Cada día se pierden vidas de estadounidenses por el régimen de Venezuela. Vemos esos flujos que, como saben, le importan mucho al presidente de sustancias ilícitas. Desde que Guaidó regresó al país, Estados Unidos empezó a tomar acciones para seguir presionando a la tiranía. La semana pasada sancionó a Rosneft Trading, filial de la estatal petrolera rusa Rosneft, por facilitar la comercialización de crudo y minerales al régimen de Nicolás Maduro. Ahora, según le informa el diario ABC, Estados Unidos considera un bloqueo naval de Venezuela con el respaldo de sus socios en Iberoamérica. Información que coincide con algunas declaraciones en octubre de 2019, cuando se conoció que Chile buscaba incrementar la presión contra Nicolás Maduro y advirtió que si el régimen se niega a convocar elecciones libres, el gobierno de Sebastián Piñera auspiciaría junto a sus aliados un bloqueo total contra Venezuela. Por su parte, el canciller chileno Teodoro Rivera, durante una entrevista con el diario Financial Times, aseguró que el gobierno de Piñera está dispuesto a trabajar con sus aliados para cortar las comunicaciones de Venezuela, cerrar su espacio aéreo e implementar un bloqueo naval, si Maduro no atiende al llamado internacional. Estas medidas, por cierto, que entrarían en el marco de la aplicación del Tratado de Asistencia Recíproca, que Chile u otros gobiernos de la región analicen las posibilidades de un bloqueo total al régimen de Nicolás Maduro se alinea con las acciones que Estados Unidos ha tomado como medida de presión. Bloquear y sancionar a toda fuente de dinero que alimente al régimen, así como a los integrantes de la tiranía. No es la primera vez que se habla sobre la posibilidad de un bloqueo naval desde Estados Unidos. En agosto de 2019 se conoció que el presidente Donald Trump le sugirió a los funcionarios de Seguridad Nacional que su país debería estacionar barcos de la Armada a lo largo de la costa venezolana. Sin embargo, esto no sería la única medida de presión que estaría ejecutando el gobierno estadounidense en contra de Nicolás Maduro. Rick Scott, por ejemplo, ha puesto la mira sobre el supuesto bufete de abogados que habría contratado Nicolás Maduro para pelear las sanciones y dice que no se callará. Recordemos que recientemente se dio a conocer que un nuevo bufete de abogados, Amsterdam & Partners, LERP, estaría representando al régimen de Nicolás Maduro para aliviar el efecto de las sanciones en Venezuela. Ante esto, como en ocasiones previas, el senador norteamericano, Rick Scott, se manifestó y criticó a la empresa por apoyar al que consideró un régimen criminal. Aquí vamos de nuevo, otra empresa decide presionar por Nicolás Maduro y su régimen criminal. No me callaré y espero que todos mis colegas me respalden contra cualquiera que voluntariamente represente a un dictador peligroso, dijo el funcionario estadounidense a través de su cuenta en Twitter. Es importante señalar que Scott ya había cuestionado el accionar de otros bufetes como es el caso de Foley & Lerner, quienes representaron al madurismo ante Amsterdam Partners por pretender apoyar a través de acciones de lobby al chavismo a sabiendas de los graves crímenes por los que este régimen está abusado. Por su parte, el subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael Kozak, aseguró este lunes 24 de febrero que el poco petróleo venezolano que se produce en Venezuela es para enviarlo a Rusia o a Cuba. Lamentablemente, ahora la joya de la corona de Venezuela es para Rusia y Cuba, no para el pueblo venezolano. Se espera más de los mismos y más robos con Tarek en el examen a cargo, escribió en su cuenta de Twitter. De esta manera, Michael Kozak condenó la designación de Tarek el Aysami para liderar la comisión que reestructurará a petróleos de Venezuela y señaló que es como poner a un pirata a cargo de una fuerza naval. ¿Recuerdas la última vez que el pueblo venezolano se había beneficiado realmente de su sector petrolero? Bueno, Michael Kozak escribió en su cuenta de Twitter para dar respuesta a este interrogante. Vamos a ver. Poner a uno de los más buscados por ICE, Tarek el Aysami, a cargo de reestructurar la industria petrolera de Venezuela, es como poner a un pirata a cargo de la fuerza naval. Se necesita más presión internacional para liberar al pueblo venezolano del narcoestado de Nicolás Maduro. Se espera que el presidente Donald Trump dé más detalles sobre las opciones que tomará en contra de la dictadura de Venezuela dentro de un mes, cuando desde Washington publique su estrategia para el hemisferio occidental. Esta estrategia el funcionario la denominó Doctrina Trump. Un alto funcionario del gobierno de los Estados Unidos dijo que el presidente Donald Trump está frustrado. Frustrado porque la presión contra el régimen de Nicolás Maduro está dando resultados demasiado lentos y que por ese motivo está considerando opciones militares en Venezuela, incluido un bloqueo naval. Las declaraciones son reproducidas por la agencia Bloomberg. Estas tuvieron lugar en una sesión informativa para periodistas este fin de semana y de acuerdo con la versión del funcionario, Donald Trump le está pidiendo a la administración el uso de todas las herramientas necesarias para personar a Nicolás Maduro con el objetivo de asegurar elecciones libres y justas en Venezuela. Unas elecciones democráticas que no son posibles si Maduro sigue en el poder, agregó. Dijo que Estados Unidos no se encuentra solo en los esfuerzos militares contra Nicolás Maduro. Algunos líderes latinoamericanos reconocen que la acción militar puede ser necesaria porque los esfuerzos lentos para derrocar a Maduro son insostenibles. Recordó que en el pasado, allá para el 2017, Trump planteó a los presidentes de Latinoamérica si la acción militar era idónea para Venezuela. En respuesta al diario Al Davío, en un acto en Madrid, el expresidente de Brasil, Michael Temer, dijo que en una reunión en Nueva York, Donald Trump le preguntó a él y al exmandatario de Colombia, Juan Manuel Santos, si era posible una intervención militar contra Nicolás Maduro y ambos le dijeron que no. Esta estrategia bautizada como Doctrina Trump es un plan similar a la Doctrina Monroe, pues el objetivo es fomentar gobiernos democráticos en el continente. Venezuela, Cuba y Nicaragua siguen siendo impedimentos, explicó al tiempo que catálogo de inaceptables los esfuerzos de Rusia y China por sostener a Nicolás Maduro. De acuerdo con el funcionario, Donald Trump también estaría frustrado con España, dijo que el gobierno de Pedro Sánchez es demasiado complaciente con los aliados de Nicolás Maduro. Dijo también que tiene dudas en expulsar a Maduro y que sigue siendo la mayor barrera de la Unión Europea para la campaña de Estados Unidos. Y con esta interesantísima información, nos despedimos por el día de hoy. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en un próximo video. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao. 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 Chao.